¡Qué calor! Lugares, lugares favoritos para vivir cuando adentro del curso de tu casa de tu casa está a 35 grados centígrados pero tiene una termina Ando bien wey cabrón Lugares para vivir cuando adentro de tu casa está a 35 grados centígrados pero con una sensación térmica de ching El Oxo, el Oxo es un super lugar para vivir, promisiones ilimitadas aire acondicionado todo el día, saludas gente, saludas a la cajera haces paro y todo, ves dos o tres asaltos, el Oxo es un lugar chingo El Banamex, no mames, el Banamex es un super lugar para vivir hay sillitas cómodas, preguntas por los créditos, preguntas por cómo no tener una casa que jamás vas a tener, etc ves dinero que no es tuyo entrando y saliendo ves a las señoras que sacan miles de pesos de sus chichis el Oxo es un buen lugar para vivir, saludas un montón de gente y si es fin de semana puedes estar en el cajero, no peleas con dos o tres perros alguno que otro por diosero, etc pero pues hay aire acondicionado, así que vale la pena ir y por supuesto si estás aquí en Chiapas de Corzo puedes vivir en el Grijalva a un lado del cocodrilo, así abrazado, poca mar te fotografía la gente, estás en el agua tú, el cocodrilo, son uno mismo, te tiran dinero, etc das vuelta, mira todo, no mames, el Grijalva al lado del cocodrilo es un super lugar para vivir